Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Te seré un llano Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa De pago No supe Tu amor Aquí la está Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Fuerte más tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós Sé que nunca tú quieras con ti Yo quiero por último decirte a noche Yo te seguiré hablando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error y adiós Sé que nunca tú quieras con ti Yo quiero por último decirte a noche Yo te seguiré hablando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Yo te seguiré hablando a Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tú quieras con ti, mi amor Yo quiero por último decirte a Dios, mi amor Yo te seguiré hablando a Dios, mi amor Yo te seguiré hablando a Dios, mi amor Sé que nunca tú, mi amor Sé que nunca tú quieras con ti, mi amor Yo quiero por último decirte a Dios, mi amor